Hola cariño, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí escribiendo algo A ver, ¿puedo verlo? No, es un secreto Venga, seguro que está muy bien, déjame verlo Que no mamá, que no quiero que lo veas Mira, si quieres, quédate conmigo, pero deja que lo termine Vale, como quieras Pero venga, vamos que la comida se está enfriando No mamá, no vayas Venga, que nos vemos ahora Que no mamá, que no te vayas Te enseño lo que escribo No mamá, que no te vayas 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 No mamá, que no te vayas